Sí, nosotros como Infancia de la Esencia en el municipio hemos desarrollado diferentes actividades tendientes a garantizar la vulneración, que no se presente en vulneración de niños, niñas y adolescentes. En esta jurisdicción hemos desarrollado diferentes acciones de vigilancia y control en diferentes establecimientos públicos, otros parques, diferentes entornos donde se ven o están niños, niñas y adolescentes. En facatativa lastimosamente hay un índice siempre alto de consumo de sustancias psicoactivas, pues la gente no sabe utilizar muchas veces los parques, entonces estamos tratando de mitigar esas situaciones, de que los parques sean para darle utilidad a los niños, que los niños sean los que utilicen esos entornos. Y también hemos desarrollado, en el 2017 desarrollamos diferentes actividades en establecimientos educativos, tanto dentro de las instituciones educativas y fuera de las instituciones educativas, la parte preventiva, que no se vea el consumo de sustancias psicoactivas, venta de cigarrillo, venta de bebidas embriagantes, porque son sustancias prohibidas para los adolescentes. Entonces desarrollamos requisas dentro de las instituciones educativas, charlas de prevención en cuanto al programa Abre tus ojos, que es el programa Bandera en otros de infancia y adolescencia, y pues a la salida de los colegios, el mediodía que es muy difícil la salida de las instituciones educativas, entonces prestamos el apoyo, donde por el poco personal nosotros damos las revistas a las instituciones educativas, pasamos, estamos pendientes de que no hayan personas sospechosas merodeando por ahí las instituciones educativas, entonces realizamos esa clase de actividades tendientes a garantizar que no se presenten situaciones de vulnerabilidad o riesgo con los niños, niñas y adolescentes. Patrullero, ¿qué otros proyectos se traen este 2018 para mejorar la seguridad de los niños y niñas y adolescentes en nuestro municipio? Pues la idea es desarrollar diferentes estrategias en conjunto con la administración municipal, vamos a continuar con las charlas en las instituciones educativas, la vigilancia y control en los establecimientos públicos, hay que tener en cuenta el Código Nacional de Policía que pues está rigiendo a partir del año pasado, entonces pues lo estamos aplicando, los comparendos, que el consumirse sustancias psicoactivas en los parques pues genera, además de que puede ser judicializado, puede generar un comparendo o una orden de comparendo, donde va a tener que pues, bien si va a pagar una multa o cambiarla por trabajo comunitario. Quisiera que nos diera unas recomendaciones a todos los facatatídeños para poder contribuir a que no se presenten estos casos de vulnerabilidad y también a dónde podemos denunciar lo que veamos, por ejemplo, afuera de los colegios. Sí, mira, hay que tener en cuenta que pues se presentan muchos casos de evasión de hogar acá en el municipio, los adolescentes evaden mucho de la casa y anexo a eso los papás dejan los niños solos en las residencias, entonces hay que invitar a los padres de familia que, yo entiendo que los papás hoy en día, los dos trabajan, sí, pero no pueden descuidar a sus hijos. Hemos visto situaciones donde la niña de 10 años cuida a sus hermanos de 3, 4, 5 y 6 años y no es la responsabilidad de una niña de 10 años, ¿cierto? Entonces hay que invitar a los padres de familia que estén pendientes con quién están sus hijos, con quién se la pasan, dónde están, que la dejen con una persona responsable, con una persona adulta, que si él llega al trabajo pues va a saber que está al cuidado de una persona adulta y responsable, la cual pues deberá generarle algún pago, ¿no? Pues para cuidar a los niños y los adolescentes, pues hoy en día se evaden mucho de la casa porque pues los papás, nosotros como papás estamos dejando a un lado como la responsabilidad parental que tenemos, entonces nos desprendemos que no, que no lo puedo corregir porque me va a mandar en bienestar familiar, yo invito a todos los padres de familia a que estén pendientes de sus hijos, pues que sí puede corregir a su hijo, lo que no lo puede maltratar, pero corregir lógicamente lo va a poder hacer, esa es la invitación que yo le hago a todos los facatatideños para que estén pendientes de sus hijos. Para contacto, pues acá tenemos una línea donde pueden llamar a cualquier tipo de vulneración que presente, pueden llamar al 322-348-4871, es el teléfono de infancia adolescencia.